hola cómo están chicas bienvenidas a todas a mi canal hoy te presento unos looks variados con diferentes prendas todos los outfits están hermosos son con blusas bonitas pantalones de moda vestidos así que aquí te comparto estas increíbles ideas espero que te guste y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.